Hoy en Experto Xbox vamos a responder todas tus dudas. La primera pregunta es de Luis Ángel y quiere saber cómo comprar juegos de Xbox 360 para su Xbox One S. Bueno, tienes varias opciones. La primera es que busques el título que te interesa desde la tienda de tu consola, lo encuentres y le des comprar como lo haces con cualquier otro juego de Xbox One. La otra es que ingreses a la página que aparece en pantalla, busques la lista completa de juegos retrocompatibles, si encuentres el que te interesa, ingreses con tu cuenta de Xbox y lo compres como lo haces en tu consola. Ahí Fran nos pregunta si puede poner un disco duro a su consola de 500 GB. Con cualquier consola de la familia Xbox One puedes conectar un disco duro. Solo revisa que tenga una conexión USB 3.0 y un almacenamiento de más de 256 GB. Mini Gamer nos pregunta cómo limpiar correctamente sus discos. Bueno, la mejor forma de hacerlo es con una microfibra. Solo ten cuidado de no tocar directamente el juego con tus dedos. Alex quiere compartir su cuenta de Xbox Live Gold con su familia. Al tener Xbox Live Gold puedes compartir todas esas ventajas de tu suscripción con la familia siempre que estén en tu consola. Lo único que tiene que hacer es crear su propia cuenta en tu consola y listo, van a poder disfrutar de todos los multijugadores en línea de Xbox Live. Mauricio Zenón quiere cambiar su Gamertag y nos pide ayuda para hacerlo. Si tu Gamertag se creó automáticamente la primera vez que te suscribiste a Xbox, puedes hacerlo una vez de forma gratuita. Para los otros casos tendrá un costo, pero es muy fácil. Solo ingresa a la página que aparece en pantalla y descubre si tu Gamertag está disponible y listo. Escríbenos tus dudas en los comentarios, las responderemos en el próximo Experto Xbox. Yo soy Rocoles, nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!